Todavía no descarto que fue tu padre quien la mató. Isabela mintió por él. ¿Cuándo? Cuando desapareció no ella. Pero que su papá no lo internara por alcohólico. Este es un STG-4. Es una versión suiza, el M4. Y tiene una capacidad de 30 tiros. Ocupa cartuchos calibre 5.56. Estuve investigando sobre estas armas y tienen cartuchos de alto poder. Y los proyectiles tienen una capacidad de penetración de hasta 800 metros. Muy bien, Diego. ¡Bravo! También vi documentales sobre la ETA. A ver si decían algo sobre mi abuela, pero no encontré nada. No te quise contar hasta que no estuvieras listo. No te mentí sobre tu abuela. Ella era del grupo cuando yo entré, pero ella solo se metió por seguir a su hermano, mi cuñado. No tenía mis mismos ideales. ¿Ideales? Hubo un tiempo en que sí. Mira, nosotros somos distintos al resto de España. Lo único que queríamos era ser libres, tener un país, hablar nuestro idioma. Por eso pusieron todas esas bombas, ¿no? Para que quedara bien claro lo que querían. La historia la escriben siempre los vencedores. Sé de muchos países donde los que llegaron al poder pusieron bombas igual que nosotros. Y ahora llaman terroristas a los que quieren tumbarlos. Abuelo, yo no quiero juzgarte. Nada más quiero saber por qué te metiste en eso y por qué te saliste. Yo era seguido, pero me quedé muy solo. ¿Y sabes qué? Al final, nadie me iba a agradecer el esfuerzo. Yo de lo único que me arrepiento es de haberme alejado de vosotros, de todo el tiempo que me perdí, de tu padre, de ti. Pero no me perdiste. Aquí estoy. Entonces, seguimos.